La verdadera historia de cómo Serena Williams y su hermana se convirtieron en dos grandes atletas del tenis reconocidas a nivel mundial, se explorará en la cinta King Richard a estrenarse próximamente. Y ahora, ¿cómo se descubren a los talentos en este deporte? Tengo el gusto de platicar con Carlos Méndez, fundador de la Asociación Multicultural de Tenis. Hola, Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Jack, muchísimas gracias. Qué gran placer estar aquí contigo. Gracias por la oportunidad de compartir nuestra humilde historia. De verdad, qué gusto que tú estés con nosotros. Nos sentimos muy honrados porque de verdad que están haciendo la diferencia en las comunidades latinas tratando de que las personas cambien su paradigma, cambien su vida y de cómo van a través del deporte generando esta especie de talentos que después estamos viendo en competencias internas. ¿Nos puedes hablar un poquito acerca, antes de entrar en materia sobre lo que hace la organización, cuál es el papel que tomó, por ejemplo, el padre de estas dos grandes atletas, Richard Williams, para la trama que vamos a ver en la pantalla grande? Sí, mira, es una película espectacular. Y el señor Richard Williams hizo algo fenomenal. Aunque es un deporte blanco, lo ha sido, lo sigue siendo, ha habido un poco de entrada más para la comunidad afroamericana, no igual a la comunidad latina. Y es ahí donde después platicamos sobre lo que hacemos nosotros. Pero la idea que tuvo el señor Williams de entrar a un deporte contra lo imposible, realmente, vamos a hablar y ser claros, era una meta inalcanzable quizás para todos los demás, menos para la familia Williams. Y en esa película vamos a aprender más que nada lo que es el amor de un padre y madre hacia sus hijos, porque todos creo que tenemos un poquito de Richard Williams en nuestro corazón. Es muy importante saber que la perseverancia, el deseo de triunfar, de hacer algo más allá en contra de todas las redes, en contra de los no, en contra de las barreras, es algo que esta película nos va enseñando y que definitivamente es un gran ejemplo para las personas aspirantes que quieren lograr algo importante en este deporte. Vamos a entrar en materia, entonces, acerca de cómo promover el deporte, dentro de la organización. ¿Y cómo ustedes descubren a los talentos y qué tipo de apoyos se les dan? Sí, mira, pues nuestros inicios fueron muy humildes. Empezamos con mi hija, mi hija Bella. A los seis años la introducimos al deporte por medio de un country club, porque ¿dónde más? ¿dónde más se aprende a jugar al deporte? Cuando yo realicé que mi hija era la única latina, dije, well, something's wrong. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esto? Y justamente empecé a hacer research y fue cuando conocí la historia de los Williams. Y me inspiró tanto. Dije, si este señor Williams lo pudo hacer, el señor Méndez también lo puede hacer. Ahora, no es que voy a tener yo a la próxima Serena o Venus. Entonces, no, esto es más allá de crear a un tenista profesional número uno. Eso no suele suceder a diario. Pero sí aprendí a enseñar y con la esperanza de que mis hijos sean campeones fuera de la cancha también. Y por el deporte aprendimos a compartir. Y al compartir es buscar a niños de bajos recursos que no tienen la oportunidad y no conocen el deporte. Entonces, nos ubicamos en Las Vegas, en una middle school, Feds Middle School. Y este año iniciamos y lanzamos en la ciudad de Chicago. Tenemos padrinos de tenis, ¿verdad? Porque como tú lo sabes, en nuestra cultura tenemos padrinos de bautismo. Sí, padrinos de primera comunión, de matrimonio, de todo menos padrinos del deporte, ¿no? Y es ahí donde nació la idea, padrinos de tenis. Y hemos tenido la gran oportunidad de tener padrinos de tenis que son Chicago Parks District, Clark County School District en Las Vegas, The Mike Tyson Cares Foundation, que sin el apoyo de él este año no hubiéramos tenido el programa en Chicago. Entonces, identificamos, vamos a los parques, invitamos a todos que entren a las canchas. No queremos canchas vacías. Y mi slogan es, mi cancha es su cancha. Es algo hermoso que logren esta especie de asociación con otras personas, con otros fondos que a través de instituciones educativas, que a través de organizaciones, están poniendo su granito de arena para que esto genere un cambio. Y como bien lo dices tú, apoyar a las comunidades latinas que están completamente fuera del radar cuando se habla de tenis, y de qué manera se involucran y cuáles son esos apoyos específicamente, hablando, que se les proporcionan a los niños y a los jóvenes que están ingresando a este deporte. ¿Cuál es la edad máxima donde ustedes están considerando? Por aquí puede haber alguna oportunidad. ¿En qué se fijan? Sí, sí, pues mira, la barrera más grande que tenemos es acceso a lecciones, ¿verdad? Entonces, somos un programa 100% gratuito, gracias al apoyo de otras organizaciones, ¿cierto? La más grande barrera es esa, donde pueden encontrar el deporte y aprenderlo. Porque cualquiera puede entrar a una cancha, pero si no lo aprendes bien, pues ¿de qué te sirvió, no? Segundo, empoderamos nosotros a los padres de nuestra comunidad. Si tú puedes aventar una fútbol o una béisbol, también puedes aventar una pelota de tenis y enseñarle a tu hijo, ¿verdad? La más grande batalla que me imagino me motivó es el conocer que en las universidades estadounidenses menos del 6% de los tenistas en el colegio son latinos, ¿ok? Es sumamente, es terrible, es terrible. Entonces, esa es la motivación. Ahora, cuando identificamos a los niños que realmente les gusta, proveemos equipo, proveemos lecciones, les enseñamos a los papás para que tengan el autoestima de entrar a las canchas que están vacías y que no se sientan que no pertenecen. Porque te cuento, Jack, yo en un tiempo, yo era ese padre que me sentía acomplejado que no podía yo entrar a esas canchas. ¿Ok? Y dije, si yo me siento así, eso es malo, ¿no? Y fue ahí donde empezó el cambio para nosotros. ¿Por qué consideras el deporte es indispensable, no solamente para la salud física y mental, sino para generar un cambio en la mente de las personas? Es importante porque el deporte, mira, en nuestra cultura somos buenos en fútbol. Buenísimos boxeadores, beisbolistas, ¿cierto? Pero en el tenis ni sabemos si hubo profesionales que fueron grandes. Y los hubo, los hubo. Hubo Pancho González, Rosie Casals, ¿ok? Pancho González de cultura mexicana, Rosie Casals de cultura salvadoreña. ¿Sí? Entonces tenemos, pero si no lo sabemos, no podemos inspirar a los niños. Pero hacia tu pregunta, el deporte nos enseña bastante, nos enseña cómo levantarnos después de una derrota. Y en el tenis es uno contra uno. Y como me dijo Mike Tyson, me dijo, tenis es más difícil que el box. ¿Por qué? Porque en el boxeo tenemos esquina echándonos porras, ¡ale, gancho al hígado! ¡No! ¿Ves? En el tenis no podemos hacer coaching calladitos. Y tu hijo de 8, 6, 7 años, 10 años, 14 años, mira, mentalmente ellos tienen que lograr sus batallas, sean derrotas, sean ganancias, lo que sea. Y es ahí donde los enseña cómo sobresalir en la vida en general. Es muy importante esto que estás comentando. Otra vez que estaba escuchando a Chesco Spar, un gran director de balonmano, técnico, que estaba comentando, piensa que el fracaso que lo tenemos acá es lo contrario al éxito, pero dice que no, que realmente el fracaso está muy cerca del éxito porque en la manera en la que tú lo intentas y fracasas, estás aprendiendo y estás un paso más cerca de triunfar. En realidad, lo contrario es moverse, es quedarse estáticos por el miedo, por los prejuicios, por el que dirán, por el no lo voy a lograr, por ese tipo de barreras mentales que a veces nos... y que incluso también económicas, ¿no? Porque decimos, es que esto puede llegar a ser imposible, no lo voy a lograr, pero cuando tú llegas a dar el primer paso, el más paso que tú te atreves a dar en la dirección correcta, vas ejerciendo un paradigma en el cambio. Y creo que eso es importante acentuarlo en la manera en que lo estás contando, con esta Asociación Multicultural de Tenis que está apoyando a todos los jóvenes, independientemente de su estrato social, independientemente de que escuela vengan, realmente las ganas de hacerlo, y también, claro, algunas habilidades innatas con las que se nacen que es necesario tener, porque el talento es a decir de encontrar, creo que eso es lo que va a hacer que este mundo gire de otra manera. Así que gracias por todos estos consejos, de verdad. No, no, gracias a ti, lo has puesto perfecto. Y algo que dijiste es ganas. Eso es lo que yo uso y les digo a los niños, tienes que tener ganas. Inclusive tengo una cap que puse las letras ganas. Me preguntan, los blancos, ¿qué significa eso? Significa ganas, ¿verdad? Perseverencia y triunfo al igual. Entonces es lo que necesitamos. Y tenemos el talento en nuestra comunidad, realmente, pero nos hace falta mucho todavía. Y más que nada, motivar a los padres que intenten el deporte, que incluyan a sus hijos. Y sí, si no con mi organización, yo encuentro dónde ubicarlos. Y mientras tengamos nosotros el apoyo de la comunidad, vamos a seguir haciendo. Claro. Aparte de, de hecho, mencionar, ¿no?, que el deporte es sumamente entretenido. Se requiere de una destreza física, de una destreza mental increíble. He logrado tener algunas clases y algunos pases exitosos porque realmente al principio puede llegar a ser frustrante con las técnicas del revés, de cómo moverte. Pero una vez que empiezas a agarrarle el rollo, como le decimos los latinos, la verdad es que se vuelve algo sumamente satisfactorio cuando de repente ya el juego empieza a durar más de cinco minutos, dices, vamos, vamos por la dirección correcta. Entonces, creo que esta película va a ser una verdadera joya es a Will Smith como protagonista, dos veces nominado al Oscar. Tenemos a Reynaldo Green, que es un latino puertorriqueño que está a cargo de esta película, que le está dando ese énfasis necesario y otro lo vamos a ver en la pantalla grande el próximo 19 de noviembre. Les va a encantar y sí que esperamos que nuestra comunidad salga y apoye y realice que todos seremos un poquito de Richard Williams y lo único que queremos es que nuestros hijos sobresalgan. ¿Cierto? Ahí está. Esa es la manera que está como oxidada por nuestras creencias, quizás a lo mejor, pero que si la pulimos un poco va a brillar como el oro, como un diamante en bruto. Así que, gracias, gracias por darnos esta importante elección. Carlos Méndez, director de la Asociación Multicultural de Tenis en los Estados Unidos, apoyando a los grandes talentos para que logren hacer grandes cosas en el mundo del tenis. Un abrazo. Igualmente, gracias Jaip. Cuídate. Gracias. Gracias. Gracias.